Con el inicio de un nuevo año llega la zafra al cantón de Pérez Celedón y para este 2018 Copeagri RL espera alcanzar unas 300.000 toneladas. El periodo de cosecha empezó el 8 de enero y se extenderá hasta finales de abril, donde los productores entregarán su caña al ingenio Milton Fonseca, generando importantes ingresos para el cantón. Precisamente esto permite dar empleo durante estos meses a unas 2.500 personas, lo que genera 12 millones de colones en ingresos brutos para las familias generaleñas. Toda esta caña es producida por unos 3.116 pequeños cañeros de la región, es decir, un 49%, el otro 51% es producido por Copeagri RL. Por otro lado, en temas ambientales, la cooperativa sigue comprometida con diferentes programas que impactan positivamente la región, entre ellos el beneficio ecológico en la ceniza, proyectos de reforestación, conservación del río Peñas Blancas y producción del abono orgánico. Otro reto que enfrenta la organización es promover las buenas prácticas de la quema agrícola controlada, la cual es regulada por el Reglamento Ejecutivo 35368 MAC-SINAC. Este decreto señala que es responsabilidad de cada uno de los productores solicitar oportunamente el permiso para la quema agrícola ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entidad que permite realizar esta actividad desde las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. Por eso es importante alertar a las autoridades sobre una quema en un horario no estipulado. Finalmente, Copeagri, en coordinación con la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas Controladas, realiza anualmente labores de capacitación e información para que los productores se apeguen a la ley.